Aquí vamos a ver el primer problema que vamos a ver hoy. Aquí dice que tenemos dos círculos concéntricos. Esta palabra de aquí significa que están así, uno dentro del otro. En este caso hay un círculo chiquito dentro de un círculo grande. Y con eso nos pregunta que determinamos el área del anillo circular, es decir, del chiquito. Es decir, el área de este. Si el radio del grande es el doble del chiquito. Es decir, ir de aquí hasta aquí. Es R. Y de aquí hasta acá es 2R. Y bueno, aquí un recordatorio. O para los que no vinieron la semana pasada. Tenemos que, la fórmula para sacar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Que pi es igual a 3.14, 16. Y entonces, pues, aquí lo que vamos a hacer es ver cómo, cómo, no, perdón, tuve un error aquí. Nos pregunta el área del anillo. O sea, nos está preguntando cuánto es lo que rodea. O sea, no vamos a contar esto del centro. Eso no. Vamos a contar solo lo que está el anillo de afuera. Precisamente no contando el hoyo del centro. Así que, pues, teniendo este planteamiento, pues, ya podemos empezar a resolver. Que, pues, qué dicen, cómo, cómo, cómo piensan que se puede resolver este problema. Cómo sacamos el área del anillo. O mientras les voy a reescribir la fórmula de aquí que se borró. Díganme por el chat, ¿cómo, cómo creen que se va a resolver este problema? No, no tienen alguna idea. Cómo piensan que se puede resolver eso, ¿no? Si no, para explicarlo yo. ¿Qué es lo que se puede resolver este problema? Resumen para la persona que acaba de llegar. Estamos haciendo este problema que dice que es acerca de áreas de los círculos. Entonces, nos pregunta aquí, nos dice que tenemos dos círculos concéntricos. Es decir, que tienen el mismo centro y que uno está dentro del otro. Y nos dice que determinemos el área del anillo de afuera sin contar el hoyo del centro. Bueno, voy a darles unos segundos más. Y si no, ya voy a explicar yo cómo se resuelve. Gracias. Y si no, ya voy a explicar. Gracias. 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 Bueno, lo voy a explicar yo. Este problema, pues, como solo nos está piéndolo de afuera, pero sabemos lo de adentro, pues podemos entonces sacar el área del círculo grande, es decir, de todo esto, de todo, y restarle el área del círculo chiquito, es decir, el área de eso. Y, pues, esto lo podemos expresar así. Primero, el área del círculo grande, que es, que bueno, vamos a poner A, que, pues, es el área del anillo que estamos buscando, que es igual a pi por el radio del círculo, por el radio al cuadrado del círculo grande, que teníamos de que era 2R, ese radio. 2R al cuadrado, o para ponerlo en la fórmula, para sacar el área, que, pues, si no se acuerdan, es 2R multiplicado por 2R, es decir, lo que está dentro del paréntesis multiplicado por sí mismo, menos el área del círculo chiquito, es decir, lo mismo pi, pero aquí como es el puro radio, radio es una R, entonces va a ser el radio del cuadrado. Y ya con eso, pues, podemos comenzar a resolver. Pues aquí para desarrollarlo un poquito, es 2R por 2R, se multiplican los números, y los literales, como son los mismos, pues se van a multiplicar también, que, pues, también no sé si se acuerdan, pero cuando, aquí tienen un 1 invisible estos, que al multiplicarse, cuando se multiplican los literales, se suman los exponentes. Entonces, aquí nos va a salir R elevado a la 1 más 1, es decir, 2. Entonces, el área del círculo grande es pi por 4R cuadrada, menos lo mismo acá. Y bueno, como no nos dan ningún número para reemplazar, para reemplazar R, así lo podríamos dejar con este resultado. Ese podría ser un resultado. O bien podríamos simplificar de multiplicar el pi por 4, o que, pues, ya, que sería 4, 4 por este número. Que, pues, aquí lo podemos resolver. 6 por 4 es 24, pasamos el 2 acá, 4 por 1 es 6, más el 2, 4 por 1 es 4, más 2 son 6, 4 por 4 es 16, se pasa el 1 acá, 4 por 1 es 4, más 1 es 5, y 4 por 3 es 12. y vamos a contar aquí de los lugares a la izquierda que está el punto. 1, 2, 3, 4. Y acá lo ponemos igual, 1, 2, 3, 4. Y ya con eso, ya ponemos el punto. Entonces, el resultado final, ya simplificado, todo, como no, es 12.5664R cuadrada, menos 3.14R. R cuadrada. Ya con, bueno, todavía falta algo más. Como ya tenemos lo mismo acá y acá, solamente, aquí para realizar la resta, solamente restamos los números. que, pues, a ver, déjenme hacerlo más rápido. Que nos da 9.42, 48R cuadrada. Y este es nuestro resultado final del ejercicio. Ya con eso se resolvió el problema, que ese 9.42R cuadrada es el área del anillo que está alrededor del hueco, del círculo chiquito. Y bueno, hasta aquí todo bien. ¿Sí están entendiendo? Es decir, este cuadrito de acá arriba es una figura plana, pero que se repitió, pues, a una medida. O sea, tal número de veces, según lo que se, lo que se vea. Y pues sí, esas son las figuras con volumen. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos los poliedros, que es decir, son los cuerpos geométricos que tienen de paredes y de base y de tapa o de límites figuras geométricas, polígonos. Y pues sí, estos sí, no se ven mucho. Y tienen unas áreas bien complejas, unos volúmenes bien complejos, pero son estos. Por ejemplo, tenemos el tetraedro, que es de el poliedro, que tiene de caras, de cuatro caras, triángulos equiláteros, que es como una pirámide. Tenemos el dodecaedro, que sus caras son doce pentágonos regulares, el icosaedro, que son veinte triángulos, el hexaedro o cubo. Este nombre de aquí es un nombre alterno. y a ver si hexa significa hexa significa seis. ¿Por qué? Por el número de caras, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la base. Y por último tenemos el octaedro, que octa de igual manera significa ocho. Igual por sus caras, aquí se ven cuatro, y el otro lado están los otros cuatro. Y pues está hecho de ocho triángulos equiláteros. Y está hecho de muchos rombos. de difícil. De cierta manera un octaedro está hecho de muchos rombos pegados. bueno, aquí me llega una pregunta de si el tetraedro sí es una pirámide, pero lo ponemos aquí junto a estos porque son, porque sus caras son triángulos iguales. las pirámides son, bueno, ahorita las vamos a ver también. O la próxima clase, dependiendo del tiempo. Ahora tenemos los prismas, que son de poliedros igual, pero que tienen de base y de etapa una figura geométrica igual y de los laterales tienen rectángulos u otros cuadriláteros, específicamente paralelogramos. Es decir, los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. y tenemos que puede ser prácticamente cualquier figura el prisma triangular que su base y su tapa son triángulos y obviamente un segundo el número de caras laterales va a ser igual al número de lados. Es decir, aquí hay cuatro lados y hay cuatro caras laterales. Y pues cualquier polígono puede ser la base o la cara de encima de un prisma. Y bueno, vamos a ver las fórmulas para sacar las áreas laterales y los volúmenes de los prismas. Y bueno, vamos a empezar por lo más fácil primero. Que son las áreas laterales. De las áreas laterales la definición del área lateral de un prisma es el área pero de las caras que están entre la base y la cima. De todos los rectángulos paralelogramos y demás que son como las paredes del prisma. Que pues sí, aquí lo pone de distintas maneras pero hay una forma sencilla de decirlo. se puede decir el perímetro del de la de la cara de encima o de la base por la altura. ¿Por qué? Porque si descomponemos estas figuras por ejemplo el prisma rectangular nos sale así. ¿Por qué? bueno ya no me cabe pero imagínense el resto del rectángulo allá. Pues lo que tenemos que tenemos de que esta línea es suma es h de esta también de esta también y de esta también. Entonces por eso lo estoy diciendo porque el área de un rectángulo es base por altura pero la base aquí sería igual a todo lo de acá. Es decir está sacando el área de un rectángulo que es igual a los cuatro pegados y y esta línea acá la base de ese rectángulo es el perímetro de la base y pues si en eso se resumen las áreas las áreas laterales u otra manera de decirlo o por ejemplo de donde sean donde las donde la base sea un polígono regular es decir con los con todos sus lados iguales podemos sacar el área de uno solo y multiplicarlo por el número de lados ¿por qué? porque se está repitiendo ese rectángulo que es la pared del prisma el número de por el número de lados que aparecen es decir como tiene cinco lados aquí se está repitiendo una dos tres cuatro cinco y pues ahí ya se puede en un cubo también se puede por ejemplo donde no se puede hacer esto es cuando los polígonos son irregulares por ejemplo o del prisma rectangular no se puede pero lo que se puede hacer es sacar este acá y multiplicarlo por dos porque este y este son iguales igual con este y este con el del frente y el de atrás bueno luego de eso pasamos a las áreas totales que igual lo explica aquí bastante confuso pero igual es para ilustrar de que pues todo se resume todas esas áreas se resumen a una misma que es el área lateral más dos veces el área de la base es decir está sumando que el área total es la suma total de las figuras que conforman un prisma está sumando el área de todos los rectangulitos que se van en las paredes con con las áreas de del tope y de la base y ya con eso sacas el área total pero ahora ya vamos más o menos a a lo complejo al volumen que en general va a ser de igual manera el área de la base por la altura que es lo que les mencioné hace rato que pues todas estas figuras realmente son una figura hasta arriba repetida cierto cierta medida hacia abajo o hacia arriba ocupando volumen es decir esta figura se está repitiendo h veces la altura así que con eso se puede resumir que pues sí obviamente pues también se deben de aprender más o menos las las fórmulas de las áreas de los polígonos y de los paralelogramos y demás bueno les voy a dar dos minutos para que terminen de anotar y ya pasamos a algunos problemas que creo que ya no que es lo que nos va a quedar esta clase gracias por su si si es estás sin chau para que abbek se no pas chau en se Si hay alguna duda me la ponen en el chat también, por favor. Gracias por ver el video. 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 Bueno, como lo pone aquí son intercambiables, pero pues sí, uno es un lado del rectángulo, otro es otro lado del rectángulo y otro es la altura. Bueno, más bien, el 2 es el lado corto probablemente. Y bueno, aquí tenemos que el volumen de un prisma es el área de la base por altura. El área de un rectángulo como el área de un rectángulo como está ahí es base por altura, es decir, 3 por 2. Y con altura aquí se refiere a la altura, aquí se refiere a la del rectángulo, no la del prisma. Entonces, 6 por la altura, que es 5 igual a 30. Y aquí se refiere a la mitad. Y aquí me faltan los centímetros. Que bueno, aquí nos va a salir centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque este es el área y los cuadrados son para el área. Aquí nos va a salir centímetros, dos centímetros. En la operación inicial, que al multiplicarse igual se centímetros a la 1, con otros centímetros a la 1, se van a juntar y van a ser centímetros a la 2, centímetros cuadrados. Que igual, centímetros cuadrados con 5 centímetros de la altura, se van a juntar, se van a sumar los exponentes y vas a elegirme 30 centímetros cúbicos. Que pues sí, centímetros, digo, la potencia 1 es para las puras líneas, la potencia 2 o al cuadrado es el área y la potencia al cubo o a la 3 es para el volumen. Y así ya tenemos este problema resuelto. Bueno, esto estuvo algo sencillo, les voy a dar así unos 45 segundos. Luego esto otro problema más y creo que ya terminaron nuestro tiempo aquí. Voy a pasar al último problema de la clase. Nos está diciendo que un prisma hexagonal regular, si el perímetro de su base es de 60 centímetros y su altura es el doble que el lado de su base. A ver, mejor... Sé que está algo más sencillo para que dure algo menos. Nos está pidiendo el volumen de un prisma cuya base es un triángulo isósceles, es decir, un triángulo que tiene dos lados iguales. Bueno, ahí más o menos iguales. Ahí está. Y tenemos el tope de nuestro prisma. Bueno, ahí tenemos más o menos el interior. Está medio raro el dibujo, ¿verdad? Bueno, nos dice que los lados de la base son 2 centímetros, 2 centímetros y 3 centímetros. Y nos está diciendo que la altura es igual a 2 veces la altura de la base. Y lo vamos a representar como x, la altura de la base. Bien. Y bueno, de aquí lo complicado es sacar la X, es decir, la altura, para sacar ambos el área de la base y la altura del prisma en general. De igual manera, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Déjenme lo dibujo aquí. Y ya tenemos las medidas. ¿Por qué? Porque todo esto es tres, toda la base, toda la base del triángulo, por lo tanto, la mitad. Vamos a cortar el triángulo en dos partes para que salgan dos triángulos rectángulos chiquitos. Y para que, este es un triángulo rectángulo. Y así poder aplicar el teorema de Pitágoras, que es, el teorema de Pitágoras siempre, solo se aplica en triángulos rectángulos, es decir, los que tienen un ángulo de 90. Bueno, ya tenemos que la mitad de la base del triángulo isósceles, es decir, nuestra base, nuestro nuevo triángulo, es 1.5 centímetros. Luego tenemos que este 2 es el lado. Y entonces ya pues, con eso podemos aplicar el teorema de Pitágoras, nomás que vamos a ocupar a hacer un pequeño despeje. ¿Y por qué? Porque C cuadrada es la hipotenusa en la fórmula, es decir, el lado largo. Pero ya tenemos el lado largo. Entonces, lo que hay que despejar es el otro lado, el otro lado corto. Entonces podemos, sale que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Es decir, A cuadrada es igual a 2 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Y pues sí, aquí sale que 2 al cuadrado es 4 menos 2.25. Por lo tanto, nos sale que A cuadrada es igual a 1.75. Es decir, le sacamos raíz. Igual de A es igual a raíz de 1.75. Nos va a salir que A es igual a 1.322. Y con eso ya podemos aplicar lo que estábamos viendo en esta hora de clase. Que ocupamos el área de la base, multiplicarla por la altura. Es decir, el área de cualquier triángulo es base por altura entre 2. Por lo tanto, basándonos en este diagrama, usamos este 3. Por la altura que encontramos. Sobre 2. El área, entonces. No sale. No sale. El área de la base. Que para sacar el volumen, la multiplicamos por la altura. La altura es dos veces la altura de la base. Es decir, dos veces 1.322, la altura de la base que encontramos. Lo cual nos sale que, al multiplicar ya todo. O que el volumen es 5.24. O 3 centímetros cúbicos. Bueno, de igual manera me faltó, pero aquí hay centímetros y aquí hay centímetros. Haciendo de que el área sea centímetros cuadrados. Aquí hay centímetros cuadrados y aquí hay centímetros. Lo cual nos da centímetros cúbicos. Y así se realiza este problema. Bueno, con esto se acaba la clase. En cuanto acaben de anotar ya se pueden ir. Si hay alguna duda también me la pueden decir en el chat. Sí. Y que tengan un buen día. Aprendan de que la cuarentena algún día va a acabar. Espero que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.